Mátame, lentamente mátame, que me queme el fuego abrazador de tu ternura. Mátame, lentamente mátame, que la muerte siempre es preferible a la locura. Llévame, lentamente llévame, soy un prisionero de tus brazos carceleros. Llévame, lentamente llévame, porque quiero estar donde el amor es verdadero. ¿Dónde se fue llorando tu corazón? Dime por qué me causa tanto dolor. Quiero por fin recuperarte otra vez y que me digas mi vida, te quiero, te extraño, te amo, no puedo vivir más sin ti. Ay, mátame, lentamente mátame, que me queme el fuego abrazador de tu ternura. Mátame, lentamente mátame, que la muerte siempre es preferible a la locura. Llévame, lentamente llévame, soy un prisionero de tus brazos carceleros. Llévame, lentamente llévame, porque quiero estar donde el amor es verdadero. ¿Dónde se fue llorando tu corazón? ¿Dónde se fue llorando tu corazón? Dime por qué me causa tanto dolor. Quiero por fin recuperarte otra vez y que me digas mi vida, te quiero, te extraño, te amo, no puedo vivir más sin ti. Ay, mátame, lentamente mátame, que me queme el fuego abrazador de tu ternura. Mátame, lentamente mátame, que la muerte siempre es preferible a la locura. Llévame, lentamente llévame, soy un prisionero de tus brazos carceleros. Llévame, lentamente llévame, porque quiero estar donde el amor es verdadero. Llévame, lentamente 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 llévame,